¡Hola! Yo soy la maestra Marta Ramírez Oropesa, de PSI's, y estoy aquí para compartir unas divertidas clases de artes visuales. ¡Espero que les guste! ¡Hola, hola! Ya llegó su maestra Marta para hacer otro lindo proyectito. ¡Ah! Y aquí está lo que vamos a hacer. Fíjense. ¿Qué ven aquí? ¿Y aquí? Oh, parecen como dos ojos, ¿verdad? A ver. Y un pelo. Tiene su pelo. Pero fíjense. ¡Ay! No me lo van a creer. No, no es una mariposa. Ya dijeron, es una mariposa. No, todavía no. No, es un sol. Es una linda... ¡Tarán! Flor. Miren qué bella con todos sus pétalos y sus colores. ¿Quieren ver el otro? Bueno, ahorita les enseño. Fíjense. Esto que parecía un pajarito volando por el cielo. Fíjense. Ajá. ¡También es una hermosa flor! ¡Miren qué maravillosa flor! Y todos sus hermosos colores. ¡Ah! Pues es que, ¿saben? A mí me encantan las flores. Y quiero compartir con ustedes el trabajo de una increíble, maravillosa pintora que se llamó Georgia O'Keefe. Ella decía que el arte para ella era una forma de llenar el espacio de una manera hermosa. Y poner los colores de una manera... ¡Bella! Vean cómo ella no ponía el centro en medio, sino que a un lado. O hacía otras formas de manera que veían las formas. Y entonces, recuerden, ella se llamaba Georgia O'Keefe. Y ella me inspiró para hacer este proyecto. Porque, ¡ay! A mí me encantan las flores. Miren, esta flor, estas flores que hay aquí, como hay unas chiquitas grandotas, hay colores diferentes, tienen sus hojitas. Y fíjense cómo el color del fondo, que se llama negativo, el espacio negativo, es negro. Entonces, hace que resalten, que resalten los colores y podamos ver clarito las flores. También, fíjense, tengo este plato hermoso de México, de Michoacán. Cómo tiene todos sus pétalos de diferentes formas, chiquitos, grandotes. Y también, en su fondo, en su espacio negativo, también tiene negro, para que haga brillar más los colores. Bueno, ¿están listos para empezar? Exacto. Vamos a ver primero, como siempre, los materiales. Los materiales son una hoja de papel que no tenga nada importante atrás y solamente de un lado vamos a usarlo. También necesitamos un lápiz, también necesitamos un color negro o algo oscuro y todos los demás colores para nuestras cuando vayamos a colorear. Pero quiero decirles que una de las formas que usamos para organizar las cosas que vamos a poner en el papel se llama hacer una composición. Y vamos a usar esta forma que es muy fácil de doblar el papel varias veces. Vamos a doblarlo primero. Recuerden, si yo me voy muy rápido, ustedes pueden parar el video y volverlo a ver. Entonces, vamos a doblar el papel así. Entonces, lo doblamos una vez, lo doblamos otra vez. Y ahora, quiero que en las esquinas se fijen que aquí hay papelitos, aquí hay papelitos, aquí hay papelitos, pero aquí es nada más un piquito. Entonces, este lo vamos a doblar con esto, fíjense, así. Y vamos a crear como un triángulo. Más bien dos triángulos, ¿verdad? Uno y dos. Entonces, ya estamos listos para hacer nuestra composición. Y vamos a usar las líneas donde se dobló el papel, o sea, los dobleces, para poder empezar a trazar, a dibujar con nuestro lápiz, como queremos hacer nuestras flores. Entonces, aquí en el centro, podemos hacer una bolita para el centro. No tiene que ser así exactamente. Y lo vamos a hacer suavecito con el lápiz, para que después podamos marcarlo más fuerte con el crayón negro. Entonces, fíjense, aquí podemos hacer una división, otra división, otra división. Sientan, sientan el doblez del papel para que puedan empezar a hacer, a planear, a planear su flor. ¿Vieron? Es fácil, ¿verdad? Y fíjense, ya empiezan a ver cómo van a hacer, qué van a hacer, pétalos grandes. Puede ser una flor chiquita y puedes dejar espacio afuera, lo que tú quieras. Entonces, yo lo voy a hacer un poco rápido, pero ustedes, cada quien puede hacer lo suyo. Entonces, aquí puedo hacer una primera flor aquí, mis pétalos. Vean cómo lo estoy haciendo suavecito. Y luego, a lo mejor quiero hacer otra cosa diferente atrás. A lo mejor voy a hacer una así, y luego otra así, y luego otra así, y luego otra así. Y luego, a lo mejor todavía quiero hacer otra cosa diferente, y a lo mejor voy a hacer unas hojas grandototas, y grandototas, y grandototas, y grandototas. ¿Sí? Y pueden seguir haciendo muchas cosas, y ya cuando tengan la idea de lo que quieren hacer, pueden empezar a ponerle con su crayón negro otras cosas que se les ocurran. Entonces, a mí me gustó esto, a lo mejor me voy a gustar que le voy a poner como un sol, así que parezca un sol. Y acá, sí me gustaron estas, y les voy a poner como unos ojos grandotes, ojos grandotes. Aquí ya voy a empezar a jugar un poquito, sí, voy a jugar un poquito, porque luego quiero que sea muy misterioso, y que la gente que lo vea no sepa exactamente qué estoy haciendo. Es una forma de ver el espacio de una manera diferente, y aquí voy a ponerle también unos como ojitos. Y luego acá, oh, este me gustó mucho, le voy a hacer también así como, ah, también así le voy a hacer como zigzag, las, 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 eh, las líneas como zigzag. Zigzag, 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 zigzag ya voy terminando y ya está ya está listo para dibujar y colorear y si quieren hacer más cosas pues más cosas pueden ponerle para que se vea muy divertido esto ¿Están listos? bueno ustedes hagan lo suyo y háganlo muy misterioso nos vemos al ratito suscríbete